UNOS MOMENTOS DESPO La piratería no es Nick Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información app.nickla.com Apaga tu pele Oye, ¿acaso eres sordo? Te dijimos que apagues tu pele y aún no lo hiciste Por favor apaga tu pele si no te daremos más castigos Los criminales están prohibidos en Nickelodeon Nickelodeon está hecho para personas buenas, no criminales como tú Si no apagues tu pele, te voy a dar un gran castigo En este rato me saldría a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!